Representantes de APSE, SEC, UNDECA y ANDE se manifestaron este viernes en Pérez Celedón, con una modalidad de protesta en relevos que comenzó desde hace varios días para recorrer el país. El punto de reunión fue San Rafael Norte. Desde ahí salieron minutos después de las 10 de la mañana, recorriendo la carretera Interamericana Sur. Es parte de una manifestación a nivel nacional que se está realizando, no solamente acá en Pérez Celedón, sino a nivel nacional, se ha venido trabajando durante esta Semana Cívica día a día en diferentes regiones, en una manifestación de caravanas de relevos, donde queremos por lo menos que el pueblo, el país, visualice lo que está sucediendo a través de las manifestaciones nuestras. Como estamos con esto de la pandemia, tenemos que tener cuidado, proteger a nuestros compañeros, de los diferentes sindicatos, también ANDE se ha unido y están por llegar los compañeros. Por el momento serían relevos donde va un conductor junto con un acompañante, lo más, por vehículo, para poder manifestarnos en contra de todo lo que está sucediendo del gobierno y que quiere vender entidades públicas. Las razones de esta protesta la explicaron sus representantes a TV Sur Canal 14. En contra de las políticas que este gobierno ha venido implementando a raíz de la pandemia mundial y que lo que ha buscado es beneficiar a la clase poderosa de este país, beneficiar a los grandes empresarios y ricos de este país. Y hoy sentimos que los verdaderos afectados son los empresarios pequeños, los que tienen negocios pequeños. Es necesario manifestarnos de diferente manera, no como antes, a través de las huelgas generales que se hacían, sino hoy de manera virtual, estar presionando una asamblea legislativa que sin lugar a dudas ha unido los partidos y tienen mayoría. No tenemos en este momento en la asamblea legislativa una fuerza que se pueda oponer a las políticas neoliberales que quieren los gobiernos hoy establecer, no solo en este país sino en otros, y característica nuestra, los trabajadores en este país se han visto directamente afectados. Se nos presenta por la parte de la caja, que la caja también se ve afectada con estas iniciativas que está haciendo el gobierno. Sea como sea, aunque ahorita estamos en la primera línea, también nos estamos viendo afectados con las iniciativas del gobierno. Esta parte de empleo, esta parte de rebajarnos salarios, de rebajarnos parte de los pluses que nos hemos ganado hace muchos años y que ahora, sea como sea, se está dando a entender. Nos quitan, por ejemplo, la parte de, ¿qué le digo?, esto de la salud y somos ahora los que estamos viéndonos afectados con mucho más razón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nos quiten lo de la peligrosidad en algunos estudios y ahora resulta que nosotros somos los que estamos viéndonos más afectados, donde salen más empleados de la caja también afectados con esta parte de la pandemia y aún así el gobierno insiste en rebajarnos cosas a nosotros. Esta protesta provocó largas filas de vehículos.